Quiero recordar esta noche En momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en mis brazos Mirando al cielo la oscuridad Y así estoy recordando tu amor Quiero recordar esta noche En momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en mis brazos Mirando al cielo la oscuridad Y así estoy recordando Tu amor Tu amor Tu amor Gracias por ver el video.